1. Contar con un seguro médico sin tener un empleo formal es posible gracias a los beneficios que brinda el Instituto. 2. Mexicano del Seguro Social, IMSS. Este seguro te permite atenderte en el IMSS por enfermedades, accidentes y maternidad a cambio del pago de una cuota anual, el cual se rige por rango de edades. La cobertura incluye atención médica, farmacéutica, hospitalización, 3. Intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio y rayos X, servicios de dental básico, atención por maternidad, entre otros servicios. 2. Esta incorporación puede ser de manera individual o colectiva, inclusive si laboras fuera del país. Entre los tipos de aseguramientos disponibles, se encuentra el seguro para la familia, para el agricultor, trabajador independiente y seguro de continuación voluntaria. Respecto a los costos La cuota mínima es de 3.250 pesos para personas de 0 a 19 años, mientras que la de mayor costo es de 9.100 pesos, aplicable para personas mayores a los 80 años de edad, donde realizar el trámite, para el registro en línea, https 2. barra barra serviciosdigitales.ims.gov.mx barra portal guión ciudadano guión web guión externo barra home paréntesis que cierra, debes tener a la mano el número de seguridad social, nss y cuenta de correo electrónico personal, en ventanilla, acude a la subdelegación que te corresponda, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde, horas, que documentación necesitas copia certificada del acta de matrimonio Identificación oficial vigente clave única de registro de población, CURP comprobante de pago de la Anualidad anticipada, por cada integrante del grupo familiar, copia certificada del acta de nacimiento Comprobante de domicilio, datos del solicitante o Representante legal, cuestionario médico proporcionado por el IMSS Cuota anual según rango de edad, 0 a 19 años, 3 dólares con 25.020 centavos a 29 Años 3 dólares con 85.030 centavos a 39 Años 4 dólares con 10.040 centavos a 49 Años 5 dólares con 70.050 centavos a 59 Años 6 dólares con 60 centavos a 69 Años 8 dólares con 70.070 centavos a 79 Años 9 dólares con 5.080 centavos y más 9 dólares con 100 centavos para saber más Las cuotas del seguro de salud para La familia están vigentes hasta el 31 de enero del 2019 Para renovaciones o inscripciones, ya sean individuales o colectivas Una vez que te hayas incorporado, los servicios médicos del IMSS se iniciarán el día primero del siguiente mes La cuota es anual anticipada y se determina de acuerdo con el rango de edad al que pertenezca cada miembro del grupo Asegurado y se actualiza en febrero de cada año Las prestaciones que se otorgan son asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria El trámite del seguro es gratuito Las prestaciones que se otorgan son asistencia médico-quirúrgica y hospitalaria